Ay, bueno. Sigo el tuyo. Fran, jugando a mi mamá. Me ve. Ay, casi. Amigo, tienen un buen arquero ustedes. Nosotros tenemos al frío. Uy, pero, pero... Es un equipo sólido, un equipo sólido. Uy, somos los equipos sólidos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, está triste. Mirá, mirá. Pasa mi FK encha y la tenés para el partido. No, pero nunca dijo que esté FK. Ahí está, volió, volió, volió. Ahí, listo, listo, lo volió, volió, volió. Ahí no. Te dijo nada. Perdón. Si te vas a quedar FK, te ponen FK y... Oh, que hables. Es que me tuve que poner de paja. Es que tuve que tomar medicamento. Uy, no importa. Sian, get, get up, get down, get down. It's mine, it's mine, it's mine, it's mine. Ay, no. 2-B-1, penalti. De cora, penalti. Uuu, al palo. No. Ay, el. Nada. Ay. No, tío. No. No, menem. No. No, tío. Mi casa. No, tío. Mi casa. Sinans. It's mine. Ocho minutos, eh. Ay. Por fin volvió a marcar un gol después de jugar contra gauchos. Le tengo que anotar a gimnasia. No. 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 Realmente gauchos no lo, no lo veo hace mucho. O sea, no, no lo veo jugar hace mucho. No, dije. No. No, dije. No, ahí chan. Ah, bueno. Gol. Gol. Gol, 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 gol. Gol. ¡Gooooool! Cinco a uno. Cinco a uno. Bueno, metió un gol. Me quedó un gol. si ahora tienen que poner a cien de goleadores en la liga si pues la cara